¿Cómo verificar su información sobre la vacuna de COVID-19 con escuela? Hay dos formas de verificar su estado de vacunación. Firma un formulario de autorización o autoinforme su información sobre la vacuna. Opción número 1. Firmar un formulario de autorización. Esta opción solo está disponible para las personas que recibieron su vacuna en California. Primer paso. Haga clic en Medical Clearances. Segundo paso. Haga clic en Update junto a COVID-19 Vaccine Verification Authorization. Tercer paso. Firme y haga clic en Submit Final. Autorización da acceso a su estado de vacuna a través de la base de datos del Registro de Vacunación de California. Esta opción verificará automáticamente el estado de su vacuna con escuela. Usted no tendrá que proveer o subir cualquier otra información sobre la vacuna. Opción número 2. Autoinforme su información sobre la vacuna. Primer paso. Iniciar sesión en Health e-Messaging. Segundo paso. Haga clic en el botón azul en la página de inicio para Enter my COVID-19 Vaccination Information. Tercer paso. Ingrese su tipo de vacuna y la fecha o fechas. Cuarto paso. Suba imágenes de su tarjeta de vacuna, de frente y de atrás. Solo aceptaremos tarjetas de vacunación completas e inalteradas. Todo debe ser visible y sin editar. Si usted ya ha subido su información, espere 48 horas para que Health e-Messaging procese cualquiera de las autorizaciones. Si está completamente vacunada o vacunado, verifique su estado de la vacuna en Health e-Messaging. ¿Preguntas? Visite campusready.ucdavis.edu slash covid dash vaccination. El video fue creado por Aggie Public Health Ambassador Program.